Y me gustaría cerrar el capítulo mencionando que en la Argentina, porque este video está en Argentina, rodado, filmado, en Argentina tenemos más de 700 yacimientos importantes de pintura prehistórica. Los dos más conocidos son Cerro Colorado, en el norte de la provincia de Córdoba. ¿No? Ustedes saben que, por ejemplo, un fin de semana largo, desde Buenos Aires llegan en 8 horas, 7 horas, salen a las 5 de la mañana, a la 1 están en Cerro Colorado, se desvían de la Ruta Nacional 9, un poco antes de entrar a Santiago del Estero, y ahí van a encontrar pintura rupestre pero a cielo abierto, no en cuevas. Por lo tanto está más desprotegida. Se fue degradando muy rápidamente. Hay circuitos turísticos, ustedes van a ver animales nuestros, vernáculos de acá, de nuestra región, águilas, serpientes, hay quienes dicen que son montañas. Y hay una pintura que es un gofrado, un grabado muy especial, que es un hombre a caballo, que para muchos arqueólogos consideran que marca la llegada del hombre europeo a América, porque acá no había caballo, no fue traído por los europeos. De manera tal que esa pintura, ese grabado en especial, tiene una gran carga hasta histórica, podríamos decir, porque es la llegada del hombre europeo a América, a nuestro país, a Córdoba, por lo menos provincia de Córdoba. Y el otro espacio importante es la Coda de las Manos en la provincia de Santa Cruz, también en el norte de la provincia de Santa Cruz. Acá la diferencia es que no se puede ir todo el año, sino que hay que ir en temporada, en temporada entre marzo y, entre septiembre y marzo, porque después en invierno hay problemas, para llegar, entonces ahí encuentran la Cueva de las Manos, que es muy interesante porque van a encontrar ustedes impresiones en positivo y en negativo, justamente como su nombre lo dice, de manos. Entonces acá hay distintas interpretaciones de qué finalidad cumplían estas manos, hay animales también, tanto en negativo como en positivo, predomina el rojo y el negro, de manera tal que el hierro y el carbón, como materia prima, como pigmentos. Se dice que, bueno, hoy hay muchas formas de afirmar la identidad de uno, a través del Twitter que cada uno tiene, o del Facebook, pero en la prehistoria las manos. Y acá aparece una técnica tal vez más evolucionada, que es lo que hoy mencionaríamos aerógrafo. Es decir, que se dice que muchas de estas pinturas en negativo fueron hechas con una especie de cervatana, que es el tallo de una planta seco y hueco que uno puede diluir la pintura, esfumar la pintura, como hoy modernamente se hace con un aerógrafo. Y se utiliza una plantilla. Para hacer un grafiti en la calle. Pero bueno, al principio es el mismo. La cueva de las manos. Pero les recuerdo, hay más de 700 yacimientos en Argentina, la mayoría de los cuales, ustedes van a ser los encargados de transformarlos en sitios de atracción turística. Este turismo tiene que ser sustentable, porque muchas veces el turismo va reñido de la práctica de cuidado del espacio. A más turismo, más posibilidad de degradar un espacio. Ahí está, para lo que ustedes estudian, una carrera de cuatro años. Para que haya un desarrollo turístico, pero que sea sustentable y respetuoso del patrimonio arqueológico. Bueno, esto es todo lo que vamos a decir de pintura prehistórica. Gracias. 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 Gracias.